¿Cuáles son los efectos de la anorexia en el cabello? Hay muchos efectos físicos de la anorexia en diferentes áreas del cuerpo, pero uno de los más obvios son los cambios en el cabello. Por ejemplo, el vello de la cabeza tiende a volverse quebradizo o delgado y luego se cae. Al mismo tiempo, el vello fino y suave puede comenzar a aparecer en todo el cuerpo para ayudar a mantenerlo caliente. Estos efectos de la anorexia en el cabello pueden no ser los síntomas más evidentes de la enfermedad, pero a menudo son notorios tanto para las personas con anorexia como para las personas cercanas a alguien con este problema. Con frecuencia, uno de los efectos secundarios más molestos de la anorexia en el cabello incluye cambios en el cabello de la cabeza. Uno de los primeros signos es que el cabello a menudo se vuelve delgado y quebradizo. Esto se debe generalmente a la deshidratación, ya que quienes padecen este trastorno alimentario generalmente no comen suficientes alimentos ricos en líquidos, lo que da como resultado piel y cabellos secos, e incluso uñas quebradizas. Por lo general, incluso el consumo anorexico de agua o bebidas sin calorías no puede compensar la hidratación que traen ciertos alimentos, como frutas, verduras y sopas. Por lo tanto, solo una dieta saludable generalmente puede ayudar a reducir este efecto de la anorexia en el cabello, dando como resultado trenzas brillantes y saludables. Otro problema que suele ocurrir con la anorexia es la pérdida de vello en la cabeza. Puede que no sea lo suficientemente extremo como para hacer que una persona se vuelva completamente calva, pero puede resultar en menos pelo en general, e incluso manchas de calvicie eventualmente. Si bien es normal que una persona sana se caiga gradualmente el cabello, las personas anorexicas suelen dejar mucho más cabello de lo normal. Si hay mucho más vello de lo normal en un cepillo, peine o almohada, esto puede ser un signo de un efecto negativo de la anorexia en el cabello. Por lo general, es causada por la ingesta inadecuada de proteínas y hierro, que son esenciales para el crecimiento adecuado del cabello. Los efectos de la anorexia en el cabello no suelen detenerse en el cabello de la cabeza, sino que también afectan al cuerpo. Muchas personas que padecen este trastorno alimentario tienden a desarrollar un vello corporal suave llamado lanugo, que el cuerpo necesita para mantenerlo caliente. Muchos anorexicos se visten en capas, generalmente para mantenerse calientes al principio, y luego a menudo para ocultar el pelo fino que cubre su piel. Esto se debe a que el anugo, que a menudo también se encuentra en fetos y bebés prematuros, suele ser un signo de desnutrición que puede alertar a otros sobre el trastorno alimentario que está presente. Afortunadamente, este efecto de la anorexia en el cabello a menudo desaparece una vez que se reanuda la alimentación saludable.